Pero no me importa lo que diga, el periodismo, la policía, son los más grandes de la Argentina. Vamos los misionarios, ponga huevos para ser primero, yo te sigo alentando, no me importa que cancha juguemos, vamos a Andolosario, jugadores también dirigentes, pero lo que nos pasa es la gente que te aleta siempre. Este año tenés que ganar la copa, así lloran todos los putos de boca. Millonarios, no me importa lo que diga, el periodismo, la policía.